Fue entrenador del Barcelona. La culebrada ya comenzó a mover los hilos motivacionales, los hilos emotivos, los hilos propagandísticos. La culebrada ya está comenzando a venderte un relato que a mí me gustaría ver cómo termina. Te pongo en contexto antes de ver el video, por supuesto, y te tienes que quedar a escuchar todo lo que vamos a comentar. Número 1. Xavi estuvo inscrito ilegalmente, por lo tanto, si lo despiden, algo se va a averiguar ahí y alguna pena va a tener que pagar el Barça. Número 2. El Barça le debe dinero a Kike Setién, le debe dinero a Coman, le deben dinero a sus dos ex-entrenadores. Así es que si despiden a Xavi, uno más va a estar en la lista todavía de entrenadores que les deben. Y yo no estoy seguro si el Barcelona tenga el dinero o la capacidad económica como para todavía asumir el despido del señor Xavi Hernández. Número 3. Yo no creo que Xavi Hernández, por su barcelonismo y su catalanismo, como carajo se diga, se vaya a querer perdonarles unos cuantos euros, millones de euros al FC Barcelona. O sea, esta gente es así. Esta gente es tan sinvergüenza que estoy seguro que no va a querer perdonarles nada. No va a querer perdonarles nada. Y número 3. El Barcelona. ¿Qué entrenador medianamente serio va a querer ir al FC Barcelona a asumir un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza? Bueno, la culebrada dice que es el siguiente. A día de hoy, me dicen que el favoritísimo, favoritísimo, favoritísimo es Hansi Flick. ¡Ay, ay, ay! La porta está enamorado de él. De hecho, ya fue opción cuando fichó a Xavi. Se le tanteó antes a Flick, pero estaba en la selección alemana y no era el momento. Que esa decisión la va a tomar la porta. Aunque Deco aconseje, la va a tomar la porta. Y que su favorito, sin duda, es Hansi Flick. Le gusta otro perfil. Márquez le gusta, a Michel le gusta. Hay más entrenadores, pero ¿por qué? Porque Hansi Flick ha ganado un sextete. A ver, 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 a ver. ¡Pausa! Antes de continuar escuchando este esperpento de periodista como lo es José Álvarez. Hansi Flick al Barcelona. Ya nos están pasando aquí justamente una tablita de lo que ha ganado. 58 años, un mundial con Alemania, bueno, ayudante de club en 2014, campeón de Champions League en 2020, dos veces campeón de la Bundesliga en 2020 y 2021, campeón de la Copa de Mana en 2020 y sextete con el Bayern. Equipos entrenados, Bayern 2019-2021 y la selección alemana 2021-2023. Una selección alemana que, por cierto, hay que recordar, prácticamente se quedó en ruinas con Hansi Flick. Desde Hansi Flick y un poquito, bueno, desde que salió Jaquín Lowe, un poquito en el periodo de Jaquín Lowe, con Hansi Flick, Alemania ya no existe. Alemania ya no existe. Yo quiero, mira, me parece un entrenador bueno, bueno, pero yo no creo que Hansi Flick, así como lo es un profesional alemán, sobre todo siendo alemán, vaya a querer ir a ensuciar, a manchar su nombre al FC Barcelona. Te lo juro, te lo juro, yo no veo a Hansi Flick, supuestamente el entrenador que quiere la culebrada, para entrenar al Barcelona. Dime, ¿tú a quién ves? Charlie, Jesús, tienen que seguir con gente de la casa que conozca el club y sigan poniendo a los jóvenes. Jesús, encantadísimo. Mira, yo encantado de que sigan haciendo eso, porque significa que el Real Madrid durante años van a seguir teniendo más, bueno, vamos a seguir teniendo grandes momentos de decepción del Barcelona. Porque mientras sigan pensando en su filosofía y que esto y que aquello, el Barça no va a salir adelante. Si siguen pensando que un entrenador de la casa, y es que es más, ojo, 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 yo creo que Pimienta, el entrenador del, el entrenador de, 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 se me fue, de Las Palmas, está haciendo una buena campaña con Las Palmas. No sé si es el de Las Palmas, o es el del Villarreal, se me fue, no, el interino del Barcelona antes de que llegara Xavi, que justamente le dieron crank porque llegó el entrenador catalán, está haciendo mejor trabajo que Xavi Hernández. O sea, ellos quieren, ya no sé si quieren un entrenador propagandístico, porque Hansi Flick no me entra dentro de este entrenador propaganda, dentro de este entrenador vende humos, dentro de este entrenador que sepa lidiar con la prensa. Yo no sé si sepa hablar español. Tú te imaginas que llega el Barça, que llega el Barça y tenga que atender todas las ruedas de prensa, y que, y, y, o que no hable catalán, y ya lo van a comenzar a matar. Sería perfecto, sería perfecto, de verdad. Sería perfecto. Dice, aunque sea difícil, es difícil siempre saber que entrenador puede triunfar. El ideal siempre sería la vuelta de Pep. En teoría puede ser, Jesús, pero sabemos que Guardiola también es un cara dura sinvergüenza, que en su vida va a querer venir a banchar su carrera con este Barça. Bro, en serio, ¿en qué planeta viven? De acuerdo contigo, Francisco, de acuerdo. El primitivo Marandinga será el próximo técnico del Barça, si es que les alcanza. No les alcanza, chat, ni primitivo. Hansi Flick riéndose en su cara. De hecho, dicen que Hansi Flick, como Arda Guller, ya está aprendiendo a hablar catalán para poder negarle, o para poder decirle que no. ¡Nain! ¡Hain! ¡Nain! Al Barcelona. Pero bueno, ahí se quedaron. Vamos a escucharlo un poquito más rápido. Terminamos el video. Hansi Flick le metió 8 al Barça, realizando un juego muy bueno. Hansi Flick tiene un estilo parecido a ese ADN Barça. Hansi Flick tiene hambre, porque después del Bayern... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que carajo! ¡Es lo mismo! No, es que el estilo tiene un estilo parecido. Es que esto... Si siguen buscando eso, quédense por sentados, que el de Barcelona va a seguir en la misma senda de la derrota. Hansi Flick es un entrenador que le aprieta mucho a los jugadores y es el favorito, sin duda, de la Porta. Deco tiene otros nombres. No, mira, fue ayudante de Kelo. Exacto. Claro, de Kelo, sí. Tiene otros nombres por ahí, Deco, que son con Seixao, que acabó contrato con el Porto, y aparte lo lleva Méndez. Tiene en mente... Ha perdido fuerza Mota. Márquez sigue ahí como opción. Vamos a ver también cómo acaba el Barça y el de la temporada, pero a mí me dicen que la opción principal ahora mismo Hansi Flick, y como novedad, porque esto ya habíamos hablado en el chilinguito, por mucho que digan que no, que ya ha habido contactos. Es decir, desde el propio entorno de Hansi Flick, incluso él, se ha hablado con Barça, con Laporta, que ha habido contactos entre Barça y Hansi Flick, y que Hansi Flick les ha puesto un nombre encima de la mesa como base de ese proyecto. Un nombre. Es alemán. Es alemán. Hansi Flick sabe de las necesidades del FC Barcelona futbolísticas, obviamente lo ha estado siguiendo, y más ahora, que sabe que es candidato. El centrocampista. Centrocampista de Mal, que fue clave para él, que no ha renovado aún con el Bayern, y el nombre que ha puesto sobre la mesa Hansi Flick al Barça como base de su proyecto es Joshua Kimmich. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, 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 cracks! ¡Ya, ya! ¡Es en serio! ¡Carajo! ¿En qué mundo se les ocurre pensar que Kimmich, viendo lo que seguramente Gundogan está padeciendo con el Barcelona, va a llegar? O sea, es increíble que esta gente piensen que un jugador alemán, para empezar, en un club tan serio como el Bayern de Múnich, con una organización tan seria, va a cambiar todo eso por irse al FC Barcelona. Pasó con Lewandowski, claro, pero porque Lewandowski no es alemán, y no tiene compañeros polacos en el Barça, que le hayan dicho como Gundogan seguramente, ¡Oye, oye, Kimmich! Que aquí vienes tú, y te pudres tu carrera, ¿eh? Aquí vienes tú, y pudres tu carrera. Aquí vienes tú, y se acabó, se acabaron los días de gloria seguramente, se acabaron el pelear por la Champions, se acabó todo esto, mira nada más como estoy yo, que tengo que estarme ya aguantando incluso, la mediocridad de mi entrenador y de mi equipo, que ya ni me tomo las fotos, ya ni quiero estar, me estoy asqueado. O sea, es increíble, increíble, pero bueno. Decía Charly que Rafa Márquez va a ser el indicado, porque no tienen dinero. Hoy, ojalá y no Rafa Márquez, ojalá y no Rafa Márquez, porque lo que voy a tener que aguantar aquí en México, porque sea justamente Rafa Márquez el entrenador del Barcelona, va a ser increíble. La cantidad de milongas que se van a vender alrededor del Barcelona, y del proyecto Rafa Márquez Barcelona, va a ser increíble. Ojalá y no sea Rafa Márquez, porque aparte me parece que sería un error en la carrera precisamente del entrenador mexicano, porque sería parar su proceso, su escala, sería un error, en pocas palabras, sería un completo error. Rafa Márquez,